Sigo transitando el barrio donde crecí haciendo rap Solo encuentro algunos cuantos, los demás ya no están Y los que me odian ya no los puedo olvidar Pues yo crecí con ellos y ellos quedaron igual No existen tratos justos, justamente es otro trato De explicar que siempre hay letras pequeñas en los contratos No resulta fácil quitar liebre y darme un gato Prepárense un refrigerio, la charla durará un rato Viajar como todos, regresar cuando me flasque Verbo mata carita, lo siento príncipe escasque Ser sentimental, el amor es una subasta Así que deja de esperar que tu cariño la complazca Retomando eso de mis identidades En un tema chulo mío vas a escuchar variedades Doy lo que no esperas en el uso de bojales Con forma de verdades que conformen enemistades Barras puntiagudas, busca un scoop Dopamina, dopaminas, pero no en mi hood Hoy corren rimas, oye nigga, bien sabias tú Que el lápiz lo convertí en la espada de Excalibur El vago sabe más de calle que el tipo que pavimenta Sabe más el que come que el que hace la receta Conocer cómo se hace no te hace la mente experta Deja de sentirte rapper, deja de sentirte poeta Aunque como un coqui tenemos un parecido Con botella en mano por mujer o algún amigo Casi que vuelvo a las drogas, casi que vuelvo contigo Pero eres igual que todas, buscan acabar conmigo Pero no la culpo, ni culpo a la botella Solo culpo al cigarrillo, pues lo beso más que a ella No he bajado ni una luna, no he bajado ni una estrella Al contrario yo he subido y eso para dejar huella Yo tengo una frase y es mueres hijo de perra Ya que no son capaces de llenarse la cartera Estoy en mejor fase para dejarlos afuera No intentes robar la base o vas a perder la carrera You're the best ćelega just so far I've been in Dangerous is just depending the fuck I win You're the best reck话 just so far I've been in Peep this Fatal shot, solo flex, man Gracias por ver el video